Muy buenos días, escucha de Corriendo sobre 50, este es Ramón Manzano desde Dayton, Ohio y estamos aquí para correr el Air Force Marathon que se va a celebrar el sábado 17 de septiembre en la base aérea Wright-Patterson aquí en Ohio y me acompaña el partner de siempre el señor, el Master Sergeant de Running es el señor José Otero ¿Qué es lo que hay? Preparados para la muerte Diablo, aquí no queda nadie en el hotel Después todo el mundo, dale un shot Estamos aquí en In the middle of nowhere, pero en un complejo de hoteles de los Marriott's Así que pues estamos aquí en nuestro carro y con todo el mundo Así que vamos camino al expo y de allá empezaremos a grabar las cosas que nos encontramos allá ¡Gracias! 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 ¿Puedo hacer el cut en tu GoPro? ¡Suscríbete al canal! 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 Muchísimas gracias a nuestros amigos de USA. Ahora, a través de la línea de fin. Muchas gracias, A1. ¡Estoy vivo! ¿Qué es lo que pasa? Alguien que me diga qué es lo que pasa. ¿Cómo estuvo esa ardita? El primer paso, terminado. No, me quedé sin ella en la segunda. Bien, cabrón. Bueno, llegó el día. Son las 4 y 40 del sábado 17. Aquí nos estamos vistiendo. El señor Otero. Lucy. Lulú. Está listo para meter mano. Y aquí estoy yo también. Esa voz tan pendeja que te oye. Esa voz tan... Tengo miedo, voy a morir. Bueno, el primer anuncio que vimos fue de Caico. No, de... ¿Cómo es el nombre de estos de los seguros? De seguros de vida. De seguros de vida. Que un maratonista que se murió. Así que... Son señales. Sí. Mensajes. Mensajes. Mensajes de que vienen. Así que vamos a darle hoy. Caminando para... Flyline. El señor de Flyline. Todo eso que se ve ahí abajo de luces son carros tratando de entrar. 11,500. Así que estamos camino a la área de salida. El 10K sale a las seis y media. Que es cuando Otero sale. Nosotros salimos a las siete. Siete de la mañana creo. Estar en maratón. Y yo dejé mi reloj. En el hotel. Así que... Vamos a correr con el teléfono. Con Runkeeper. Porque no hay de otra. Es la única manera de ellos. Llevar... Eh... Los intervalos de Galois. Así que pues... Entonces que pasa. Está... Está del carajo. ¿Qué vamos a hacer? El 10K ya está corriendo. Este... Ya ha empezado a amanecer. Vamos a dar una vista así de... Ya está amaneciendo. Este... Para colmo de males. Yo no sé si es el frío. Mi teléfono ya va por 52%. Y yo ni lo he usado. Así que va a llegar un punto en la carrera. Que tampoco voy a tener música. Que tampoco voy a tener reloj. Este... Nada. Encomendado a Dios. Porque... No tengo... Mirando las estrellas. Sabré dónde estoy. Y a qué velocidad voy. Y cuándo tengo que parar. Que se yo. Pero nada. A lo mejor... Termina siendo el mejor maratón de mi vida. Dios lo sabe. Así que vamos a ver. Ahora nos toca al Corral C. Que es donde estamos nosotros. Y salimos. Vamos a empezar. Espera un par de minutos. Que si la gente se va a distraer. Lover group. Tu del corazón es comenzada ahora. Lucy, Eddie. Bueno... Si no estoy ready ya estamos aquí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Como quiero lo voy a terminar. Como lo termine es la pregunta. Pero aquí estamos con el favor de Dios. Que lleguemos sano. Eso es lo que importa. Lo que pasa. Así que... ¡Suscríbete! 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 Llegamos a la milla 13 Tiempo de 2.49 55 Así que Esto es para terminarlo, esto es poquito a poquito Hay unos niveles de alerta en la carrera de acuerdo a la temperatura Ahora mismo está en High La carrera empezó con con alerta de intermedio o sea que estaba más o menos pero ahora está en High Como no tengo reloj no sé ni la hora Así que deben seguir más o menos como las 9 y media 10 de la mañana más o menos Así que seguimos Si hablamos de la ruta es todo en la base militar No hay público No hay público completamente cerrado para personal militar Así que supongo que en algún momento va a haber espectadores en algunas áreas designadas por el maratón pero básicamente el maratón es dentro de la base y así sin sin gente bueno este maratón también tiene pacers para Galloway así que estamos con ellos este es el pacer que termina en 545 así que vamos a ver si nos mantenemos lo más posible con ellos pero está duro a temperatura pero para que sepan que que los hay los pacers de Galloway durante la carrera con ¡Gracias! 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 ¡Mira, aquí me encontré! ¡Una mierda! Ya llevamos 22 millas y nos quedan 10 ¿De carajo, de carajo? ¿Usted cree que estás parado? Yo no, pero a mí ¡Ah, bueno, tú! Y Lucy, ¿te dejó pegado? No, Lucy debe estar por el carajo ya ¿Me está almorzando? Lucy debe estar ya en la mierda, pero... ¡Pero lo hicimos! ¿Cómo te sientes? Sí, tío ¿Estás bien? Oye, sí, madre Tengo las piernas pesadas, pero estoy bien Tengo un perro en esta pierna que no me deja, pero... Tranquilo, ¿sabes? Nos encontramos ya mismo Sí, me vas a coger Está bien Seguimos Milla 20 Un 10K para terminar Ya lo estamos caminando hace rato, 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 pero... Nada, la idea es... Terminarlo, ese es el campo de golf De la base En ocasiones estuvimos fuera de la base En otras estuvimos... Dentro de la base En la parte que estuvimos en el pueblito, pues... Había más gente y... Música y ese tipo de cosas En la base hay unas áreas residenciales Y la gente, pues... Estaba fuera... Lo van a ver en el video Ya debe haber pasado, by the way Pero... Aquí estamos Vamos a entrar a una área bien emotiva Que es donde están... Las fotos... De... Los soldados caídos Que es una organización que... Prepara esta parte para... Para... A manera de recolación Música 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 Milla 23... O 22... La historia... Hasta ahora es la siguiente Eh... Me juntaba con el.... Paisel de Galloway de 540 No podía con el... Me fui con el de 550 yo fui con el de 6 tuve bastante con ellos pero hasta ahí llegué tuve este hace poco con el de 6 y cuarto 6 y 15 hablamos un rato y bye bye nos vemos así que nada creo que de 6 y 40 por lo menos antes de las 7 horas llego hago el core off pero estaba bien fuerte lo que dice que correr un maratón sin la debida preparación no es imposible se puede hacer que va a doler duele como centella pero no es imposible así que vamos para adelante vamos a terminar esto última milla milla 25 y pigo entrando a la base Red Pedersen Air Force Base estamos ya en la milla 25 para la milla 26 y se acaba este episodio más maratón número 11 vamos a ver vamos a ver esse episodio más oscaras en el momento nos vemos ese episodio más es un par el que se va a dar que es una granfa increíble de la vida y nos vemos y que y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tres y pico ayer. Para que nos vengan a decir lo que es un 5K. Para que nos vengan a decir lo que es un 5K. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.